Si vemos al parásito vivo, ¿qué diferencias podrían decirme de la charria y de la ameba? ¿En qué forma de cómo soy? Los lajeros. Los lajeros, muy bien. ¿Otras tres? Sus nubes. Sus nubes. Los nubes. Sí, bastante evidente, ¿no? ¿Qué forma tenía la ameba? ¿Cuál? ¿Quiste? El que puso ahorita. Omar, ¿qué forma tenía? ¿Qué forma tenía? Era móvil, era algo boide, ¿verdad? No tenía franjero, tenía una especie de... Como pseudomembrana, ¿verdad? Que le permitía el movimiento. Característico como movimiento ameboide, ahí su nombre también. En cambio, la charria, ¿cómo se desplazaba? Con los líneas de sus vectores. No, el desplazamiento. Sí. ¿Verdad? ¿Qué forma tenía, Emanuel? Eh... ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Piliforme? ¿Piliforme? ¿Por qué parecís una piel, ¿verdad? Muy bien. En los quistes, ¿cómo diferenciarían ustedes los quistes de la meba y de la charria? Los núcleos. ¿Dobla membrana? ¿Quién tenía doble membrana? Los dos o tres. Los dos o tres. Los dos o tres. ¿Cuántos núcleos tenía la charria? Cuatro. A ver. ¿Cuántos era la charria y cuántos era la meba? ¿Cuántos núcleos? ¿Cuántos núcleos? Cuatro. ¿Cuántos núcleos? ¿En cambio de la meba? Cuatro. ¿Cuántos núcleos primero? Ah. Ojoide. Ojoide. ¿Todos decimos ojoide? ¿Qué más? ¿Tayán? De uno a cuatro. ¿Cuántos núcleos? Cuatro. Cuatro. A mí fue también el doctor con su cariño, con su nariz y salud. Ah. ¿Verdad? ¿Se acuerdan que debíamos ir con una para de cada marco? Se podían ver todo, como se podían ver. Cuatro, todo. De verdad, se vuelve a la misma posición. ¿Cuántos están tan perdidos? No mereces. ¿Qué más? Parece que me prestan atención. Muy bien. Ahora vamos a ver otro parácter. Este sería el valantibium col. ¿Sí? Como ustedes pueden ver, tiene una forma, algo, y forma. ¿Qué más les llama la tendición dentro de los oídos? Sí. ¿Feliosidades? Exactamente. Tiene una tendencia, dando el aspecto de que es un peludo, ¿verdad? Sí. ¿De qué es el peludo? Perdón. Sí, es bastante diferente a lo que tiene. Porque tiene además el núcleo y el macronuccio más grande y alargado. Después tiene macronuccio más grande y alargado. Ahora vamos a ir así viendo qué tipo de parásito es y cómo se caracteriza. Balantilias, también conocido con ese nombre. Balantilias, coli o balantilias. Siempre en la noche. ¿Por qué? Les puedo preguntar por cualquiera de sus nombres. ¿Sí? Es una infección intestinal producida por el balantilias, coli, protasol de mayor tamaño que bajo el canarón. Es característico de zonas tropicales, aunque no presenta prevalencias tan altas como los otros parásitos, pero dado que es bastante común en nuestro medio, se lo estudia. Viene del reino protista. Finum, ciliopora, clase, hitostomatea, odio, vestibuli, ferida, familia, balantilias. Género, balantilias. Especie, bacon, nombre científico, balantilias. ¿Ya? Cuando les pregunte cuál es el nombre científico de la vida, y así, simplemente este nombre. ¿Cuál es el nombre científico de la chardiasis? ¿Cuál es el nombre científico de la amidiasis? ¿Cuál es el nombre científico de la amidiasis? Sí, solamente es eso. Muy bien. ¿Cómo soy? Es oval. Habíamos de piso más tabiliforme. Tiene una membrana ciliada, ¿sí? Tiene un citostoma en su interior, un macronúcleo adriunionado. Esa es la principal característica, aparte de los cilios que suele tener. Y tiene un micronúcleo visible dentro de su macronúcleo. Tiene una imaginación en el polo más angosto, que le sirve como un foro para deshacerse de lo que no le sirve. El quístico es esférico de 50 a 60 microns. Pared quística, citoplasma, membrana ciliada. Ese es un dato muy importante, porque tiene una pared quística, como ustedes están viendo, pero tiene una membrana ciliada, que prácticamente es esta. ¿Sí? Una vez que se debilita este quiste, va a salir conocido. Es fácil de ver, de reconocer cuando la muestra está bien preparada. ¿Qué más? Debajo de la pared quística, tiene el macronúcleo, de la misma manera, adriunionado con su micronúcleo. Y su facuola, que son las facuolas digestivas. Esta es la imagen. Esta es la imagen de una baratirin coli, vista al microscopio. Vean ustedes sus membranas y sus cilios, se logran apreciar suavemente. Y este es el quiste. ¿Sí? Si ampliamos a mayor detalle, podríamos observar la membrana ciliada de su interior. Fácil de reconocer por sus núcleos. Y esta imaginación se llama peristoma. Peristoma. Este troposeíto llega a medir de 50 a 200 micras. ¿Y qué más? Ya hemos visto esto. El quiste, sus cilios, aquí no se aprecia. Aquí un poquito más. Aquí. Nos vamos a las imágenes del microscopio. Se nota, ¿verdad? El riñón. El núcleo riñonado. Aquí también. Aquí, ¿por qué se ve chiquito? Es simplemente por el árbol en el que se ve bien. Aquí también vemos el quiste. Y la membrana ciliada. Esto correspondería a su vacuola. Y el núcleo riñonado. Epidemiología. Es una enfermedad cosmopolita. Por lo tanto, se puede ver en la ciudad, en el caso, en todas partes. Mayor prevalencia son las tropicales. Los vectores pueden ser parte de su traslado para infectar alimentos. De la misma manera, los insectos. No siempre los comunes, en los que pensamos, como las moscas, los carayos. Y otro tipo de insectos, simplemente con apoyarse. Se puede contaminarse. Y obviamente los fombros. Por lo tanto, tiene que haber un inicio en la contaminación de cada una. El ser es el mayor desarrollo natural de este parásito. Por lo tanto, el hombre ha terminado siendo un huésped en un principio accidental. Pero debido a la facilidad en la que se ha adaptado nuestro cuerpo, se ha vuelto un huésped con el tiempo. Por lo tanto, el mayor punto de infección se va a encontrar en las heces del cerdo. Es así que suele verse en aquellas personas que trabajan en granjas o que tienen a su cuidado ese tipo de animal. Por lo tanto, cualquier contacto de algún insecto o de otro animal puede ser forma de que a una persona por accidente se termine contagionando. Estaba infectante el aquí, ¿sí? No el trofosoídeo. El mecanismo de transmisión, fecalismo. Vía de infección oral. Por lo tanto, tendría que haber una contaminación fecal y la vía de infección de ingreso oral. Infección presente en los cerdos y es muy poco frecuente en el hongo. Grupos de riesgo, guiñadores, guiñadores de cerdo. ¿Cuáles son los países que más consumen cerdo a nivel de América? ¿Hay gran consumo de cerdo en Norteamérica? Dependiendo de algunas poblaciones. ¿En Centroamérica? Sí. Hay un alto consumo. Y la mayor cantidad de consumo está en Sudamérica. ¿Sí? Los mejores platos. ¿Para que no nos recede? ¿Sí? Ahora, este balanceo se ha visto que se ha inseminado a nivel mundial. Y, por lo tanto, se puede encontrar en cualquier parte del país, del mismo, no sé cómo decir, a nivel de Europa, ¿cuáles son los países que más consumen cerdo? ¿Cómo te considera que los ánimos? ¿Para? No, no, no. ¿Qué has estado elevado el monumento? A los asiáticos. Exacto. Los asiáticos. Porque por cuestiones culturales, creencias religiosas, aquí hay cierto cuidado en el consumo de cero, ¿sí? Pero en estas partes y en África hay consumo. La mayor cantidad de consumo, dos experiencias, en los países aseáticos. ¿Qué más? Eso sería, vamos a comer. El ciclo biológico. Tiene que haber quistes en los ejes. Y porque el tronco en su oído es el tío de medio ambiente. Por lo tanto, al igual que los otros parásitos, en el momento en el que este parásito siente que se desprende de los intestinos, va a ir con su proceso de enquistamiento para protegerse y estar más resistente en el medio ambiente, es que encontrar un nuevo huerto. Por lo tanto, es un desesperismo vital. Tiene que ver la ingestión de los quistes. El desenquistamiento se va a dar en el intestino. Se establece en el colo. Por lo tanto, su lugar preferido va en esa zona y van a invadir la pared de los intestinos. Aquí, en la división, no se me ha llamado a pedir porque tiene una característica muy, muy interesante. ¿Cuál era el tipo de división en los otros parásitos? Interminación. 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 ¿Verdad? Había un imaginamiento, por lo tanto, daba lugar a dos. Lo mismo pasaba en la meba. Este se iba a ir a imaginar, dando lugar a dos varas. Aquí, la división no va a ser en sentido. ¿Qué es sentido? ¿Es vertical? ¿Transversal o horizontal? ¿Transversal o horizontal? No, ese es lo mismo. ¿Es que es vertical? Aquí la división se va a dar. Tenemos el parásito. El parásito se va a dirigir a nivel de transversal. ¿No? ¿Transversal o horizontal? ¿Qué división voy a hacer? Vártica. El corte se agitado. Se agitado. ¿La orientación? Vértica. 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 ¿Aquí? Positoral. Esa es la diferencia en el parásito. ¿Sí? Es su división. Tiene una multiplicación binaria transversal, donde se enquista cuando se libera del destino. No, la salida es a través de las S. No se vayan a confundir. Es muy diferente su división. Tiene un crecimiento regular. Por lo tanto, no es tan rápida la evolución una vez que una persona se infecta. La división es binaria, pero lo que diferencia es el sentido en el que lo hace. El hábito natural es el intestino grueso del hombre, donde se va a alimentar de las células del intestino. A su vez, a su vez, parte de las células se va a alimentar de las bacterias y del módulo. Vean ustedes. Por lo tanto, tiene medio difícil para desarrollar, simplificar. La infección va a persistir en el intestino por esta multiplicación. Y van a sufrir enquistamiento en la nube, porque se han liberado, se han soltado. Son infectantes inmediatamente. Existen otros parásitos que una vez que salen al medio ambiente requieren un tiempo como de reposo para madurar. Este balance de hidroalcólico es instantáneamente infeccioso. La transmisión se hace por cualquier mecanismo en el que tengamos que medir los quistes y se va a presentar un ciclo monófilo. El entistamiento. A su vez que va desplazándose por la luz, como habíamos visto, empieza a fabricar en realidad ciertas proteínas para formar el quiste. De la misma manera, ese quiste que hemos visto, le va a dar la capacidad de resistir el medio ambiente, la luz, la sequedad, el calor. Y es el mismo que le da la capacidad de resistir el ácido gas. Por lo tanto, una vez que esto se vaya desplazando, cuando se desequiste, va a salir el parásito ciliado. ¿Qué más? Soporta la deshidratación, por lo cual puede permanecer en la tierra por un periodo largo. Y puede ser incluso transportado a través del viento, con el polvo. Eso es prácticamente. No hay algo. ¿Pero qué significa que sea monoceno? Monoceno. Que solo sigue ese ciclo de multiplicarse por visión binaria. No requiere contacto sexual para reproducirse. ¿A cuántos grados puede soportar el estómago? Hasta los 40 grados al sol, pues. Creo que está en la parte de positiva. Ingresa por biodigestiva. En el estómago se disuelve la capa del quiste. Y después, una vez que explosiona, empieza su división binaria. Pero ya les acabo de decir que no es tan rápida la división. Por eso es que la infección no es tan brusca como se daba en las amevas. O las llaves ya daban un tiempo, pero las amevas eran de división muchísimo más rápida. Por eso es que las personas a los pocos días ya manifiestan la sintomatología. En este caso no. Hay como un periodo de incubación, que es el tiempo en el que el valentídeo se va a ir multiplicando. Y de esta manera, cuando llegue a cierto número y daño del epitelio, entonces manifiestan la enfermedad. ¿Cómo se van a desplazar? A través de sus cilios. Los cilios le van a dar la capacidad de desplazarse en un movimiento rotatorio, en cualquier dirección. No es como la llaga, que desplazaría un medio y se transportaba de una forma plana, que podía ir girando en algunos campos que necesitaba. Tampoco es como el ameo. Este puede girar en cualquier sentido, mientras se desplaza. Puente de infección, agua, alimentos contaminados, una mala higiene después de manipular elementos de los cerdos. Los bañadores, por ejemplo, cuando están eviscerando. O en el caso de las personas de las granjas, después de haberlos tocado y cuidado. Recuerden ustedes que los cerdos pisotean donde despejan. Por lo tanto, la contaminación es fácil. Porque son repetitadas en los cerdos. La localización de los profesorizos del alcohol. Van a invadir, principalmente, a través de las enzimas que secretan. Van a provocar un daño epitelial en el intestino. De manera que se van a ver como úlceras claras. Estas no se profundizan. Tienen la característica de no perforar. Pero producen tal irritación a nivel del epitelio. Que va a producir la típica reacción de inflamación. Recuerden que además están irisando de manera bastante agresiva los bordes. Y es por eso que la lesión produce sangramiento. Porque cuando hay un proceso de inflamación y deterioro lento. Las úlceras no suelen sangrar. Porque se infatan debido a la inflamación. Pero en este caso es tan rápido el daño. Que va a empezar a dañar los capilares. Y por eso es que producen un sangrado. Un hemorragio puliforme también. Y se describe. Porque cuando hagan una endoscopía. Se van a ver un poquito de sangre. ¿Qué más? Como se ve en un proceso de inflamación aguda. Produce una dilatación vascular. Y lógicamente hay un gran nitrado celular. Por el daño que se está produciendo en la zona. Aquí vemos un tejido macroscópico. Con las lesiones. Y aquí estamos viendo el microscopio. Vamos a sacar una muestra de esta última. Vean cómo está desplazado el entero. Está como con oído. Y con la atención hemos logrado captar a los cromos oídos. Aquí sí se nota un buñón. Un núcleo riñonado. Aquí se ve lo mismo. Pero ya les he dicho que es por el ángulo. Aquí apreciamos varios cromos oídos. El quiste se va a desenquistar casi instantáneamente. Una vez que pasa el estómago. Pero su lugar preferido para instalarse y dividirse es el col. Mismo mecanismo. Se va a introducir a través de los cilios. Es un tropusoito invasivo. Y es donde daña a las células continuas. Por eso es que está formando úlceres. Además que se alimenta de las células. Se alimenta de las bacterias. De la florea intestinal. Y como en el otro parásito. Es un lugar favorito. Porque además el tránsito es más lento. Le da la capacidad de poder introducirse a través de los epiterios. Hay una forma asintomática en el valentín y un col. Que va a evolucionar entre 4 a 7 y 10. Puede existir entre 5 a 20 deposiciones reales. Pero la persona tiene ese periodo de exposición. O sea, de presentar la sintomatología de las diarreas. Y va a desaparecer. Por lo tanto, la persona cree que se ha sanado. Que ha sido simplemente una infestación alimentaria. Pero también existe otra forma que es la aguda y la crónica. En la aguda, la persona va a empezar a presentar las diarreas. Diarreas acosas, diarreas con sangre, con moco. Por lo tanto, recibe el nombre de epitería. Por esa inflamación que se está viendo, va a haber además curio. El dolor abdominal. Porque no hay lesión ni trastorno que no tenga este dolor. Ahí tiene el buco y las úteras. Las úteras adquisibles, lógicamente, cuando se hace una retrosimodiasropía. En la crónica, van a haber heces con moco y sin sangre. Hay náuseas, vómito, anorexia y cefalea. En su clínica. La mayor parte de estas infecciones no la esclare de manera sintomática. En especial en las personas adultas. Pero cuando hay una infestación clínica, es porque ya hay un gran daño a nivel de intestinal. Los síntomas pueden ser leves, tolerados por las personas. Por lo cual, no suelen ir rápidamente un médico. Es cuando los procesos, las adquisenterías se manifiestan en gran intensidad y en dolor. Y es ahí cuando el paciente ya no soporta el dolor y les tienda al médico. Es fácilmente confundirlo con otras patologías. Por lo tanto, se debe hacer un contro para poder intentar visualizar los quistes o, en todo caso, el trozoíde. ¿Verdad? En su forma. De esta manera, se lo puede reconocer y hacer un tratamiento o un bien no recomatizado. Existen ciertas situaciones, por ejemplo, como cuando los pacientes tienen afloridreo o alcoholismo, leuceñas o desnutrición, en el que la parasitosis puede llegar a involucrar otros tejidos. ¿Qué será afloridreo? Son personas que pueden estar en un tratamiento o que tal vez les han recepcionado el estómago por alguna patología. Por lo tanto, aprovechan esa falta de ácido para empezar a inhalar otros tejidos. ¿Dónde pueden ir y salir? Hígalos, pulmones o el sistema genitourinario. Por lo tanto, ahí ya va a ser más difícil de diagnosticar porque uno no va a pensar ante una infusión urinaria, por ejemplo, en el malanquí. Y están normalmente los patóminos, que son más comunes en esa zona. Las manifestaciones agudas pueden ir desde un síndrome diarrélico con mojo y sangre hasta una disentería con sangre. Enesmo, dolor, náuseas, anorexias, piel, deshidratación. Recuerden que todo paciente que tiene diarrea antiquilácea se deshidrata rápido. El diagnóstico lo vamos a hacer mediante un examen directo en fresco o directamente con una endoscopía. Donde simplemente viendo el tipo de lesión de las úlceras, las reacciones, las hemorragias, van a ser fácilmente distinguibles en comparación a las amebiases. Diagnóstico. 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 También en fresco, un copro parasitológico de concentración. Donde puede ser una muestra única o sea, única, porque se puede llevar a ver con una sola muestra. Y si no es tan visible o estamos intensivos en nuestra diagnóstica, se pueden pedir varios muestros. La otra forma, ya les dije, a través de una endoscopía, o mejor, la reducción de los muestros. Donde hacemos una biopsia. Y en esa biopsia, como les mostré en la imagen, si vamos a poder ver el tallo que tiene el epitelio con sus trofosoítos. En la microscopía, el trofosoíto, vean ustedes, con sus cilios, su núcleo. Aquí. Aquí se anotan mucho más los cilios, ¿verdad? El núcleo, ¿dónde estará? Será este, este o este. Esto, ¿a qué correspondería? A las vacuolas digestivas. Aquí. ¿Qué será? ¿Es un quiste o es un trofosoíto? Un trofosoíto. Un trofosoíto. ¿Sí? Un quiste, sus cilios, sus núcleos, sus núcleos. Y el quiste. El quiste es esférico. Si nos fijamos a detalle, vamos a ver como una doble membrana, donde la interna presenta cilios. Se puede hacer un diagnóstico clínico diferencial con otras patologías que nos dan a producir la misma sintomatología referente en cuanto a las disenterías. ¿Con cuáles tenemos que diferenciar? La disentería vacilar y las colitis ulcerativas. El diagnóstico se va a comprobar a través del examen de las dos cercanas. Y, lógicamente, viendo las características de las S. color, consistencia. ¿Verdad? El olor, la consistencia, el color, todo eso que ya nos va a llevar a un pre-diagnóstico. Y, por último, la disentería vacilar. ¿Verdad? El olor, la consistencia. ¿Verdad? 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 El olor. ¿Verdad? El olor. 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 No vamos a poder llegar a un diagnóstico. Son parásitos hipocópicos además. Y aunque para un diagnóstico confirmatorio, tenemos que hacer un cópico. Tratamiento. Vean ustedes. Quien se lleva el show en todas las parásitos que se hace, mientras miran todos. Se puede utilizar dosis de 750 miligramos por un periodo de 5 días. Por lo tanto, si ustedes no tienen acceso a un laboratorio o saben que si le piden a su paciente que vaya a hacerse un cópico y ustedes están en el campo, muy probablemente ese paciente no va a ir. Más si son viejitas o personas que no tienen de economía o la facilidad de transportarse. Por lo tanto, aseguramos el tratamiento con metromidazol y hacemos un seguimiento al paciente para ver cómo va a evolucionar. Pero ustedes ya tienen el diagnóstico confirmado. Por lo tanto, pueden utilizar cualquiera de las otras variedades. El transiclina 500 miligramos por 10 días y el yodoquinol en 650 miligramos por 20 días. Vean la cantidad de días que se tiene que emplear en estos vánacos. Y es porque también se utilizan cuando el cuadro es grave, cuando está muy avanzado, cuando la persona está muy determinada. Tiene mucho daño a nivel de los epitelios. Por lo tanto, si no alargamos ese tiempo, puede quedar un quiste atrapado. Y una vez que termina el tratamiento, va a aprovechar y va a salir. También podemos utilizar sin migrazol, sin migrazol. Ya, los controles. Prevención, prevención comunitaria, ¿sí? Se debe proteger las aguas de consumo humano de cualquier infestación que se pueda producir. Por lo tanto, si tenemos depósitos de agua en granjas, estas tienen que estar bien tapadas. Y lejos de las, de los corrales de los ceros. Se debe realizar una buena eliminación de la discreta, si es por pozos escépticos. No deben estar los pozos escépticos cerca del pozo de consumo humano, porque recuerden que pueden haber pasiones. Se debe garantizar la educación sanitaria en aquellas, en aquellas regiones donde hay índices epidemiológicos de casos con baratina y alcohol. No es tan, tan contagiosa y no es un parásito exclusivo del humano, pero se debe controlar debido a las lesiones que están ocasionadas. Estas úlceras se pueden ir crucificando con el tiempo en el lugar de las lesiones. Si no se hace un buen tratamiento de la persona, ¿qué va a pasar? El tejido se va a empezar a cicatrizar, a grosar. Por lo tanto, va a traer consecuencias, lógicamente, como manuprecciones, incapacidad para que este epitelio pueda absorber los nutrientes. De manera individual, la prevención va a ir a impedir el contacto con las lesiones de salud. Lógicamente, es una granja difícil, pero ya se han visto mecanismos en el que, después de acceder a las granjas, realizar animales, inmuebles, no ser las limpiezas, las personas tienen que tener cierta cerámica, cierto traje o equipo de protección, como las botas. De manera que, una vez que realicen el trabajo, sea fácil de limpiar o de sacar sin retirar. Se debe hervir o filtrar el agua. Recuerden que les dije que es un parásito de gran diámetro. Por lo tanto, ahí, sí se va a poder evitar, mediante la filtración, el paso de los kits. Mejorar la higiene personal. Hay personas que están manipulando. Se dicen que siempre se ceden antes de consumir los alimentos. Y cocinar bien los alimentos. No soportan las temperaturas de ebullición. Por lo tanto, es una forma de evitar la infección. El tratamiento profiláctico, la higiene personal, la disponibilidad de agua de consumo, la buena disposición discreta, tanto para la de los humanos y de los animales. De esa manera, cortamos este ciclo de transmisión. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No hay preguntas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Ustedes han escuchado sobre que debes estar enfermo de galantirio? ¿Te ha dado galantiriasis? No, porque no es tan común. Y por suerte, gracias a las medidas de, a los controles sanitarios que hacen a las granjas para la distribución de la carne, colocan vacunas a los cerdos y los desparasitan. Además, para probar la crianza de estos cerdos, tienen que cumplir con ciertas normas de construcción en las granjas, donde los cerditos ya no están pisoteando en los parros, en los heces, ¿verdad? En realidad, existen lugares en los que ellos tienen que caminar sobre el cemento, porque para lavar es más fácil. Cuando los sacan al sol, es cuando tienen ahí como una piscina de lodo y esas cosas, pero ya se logra controlar la infección, porque el cerdos no va a detecar donde se bañe, en esas piscinas de lodo. Lo va a hacer afuera. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? El cerdos es el único animal en el que usted puede tener. Sí, es el principal, es el gordo. Por eso es que el humano es un huésped accidental en el cual el parásito se ha habituado. ¿Sí? De lo contrario, estaría en la lista que el pez, el gato, porque hay pezos en las granjas también. Para cuidar y esas cosas, o los gatos, para controlar a los ratos, no todos. Blastrofitosis. Blastrofitosis. Es una infección intestinal producida por el protozón blastrofismis hominis. Hay gente de alta prevalencia en el mundo, pero conoce muy poco sobre su patogenicidad, porque no es tan grave. Es bueno conocerlo porque no podemos encontrar con el parásito. ¿Y cuántas veces algunos próximos se han debido encontrar, por ejemplo, con el valentidium? Pero, vean, debido a la facilidad de tratamiento con metronidazón, han controlado, pudiendo pensar que se trataba de una meba, por ejemplo. La epidemiólogia de la blastrofitosis. Los errores. El hongo y otros primates como monos, niños, cerdos, caballos, caballos. Por lo tanto, ¿cuál es la característica de esta parasitosis? ¿Qué es? ¿Qué tipos de animales son estos? No, claro. ¿Son salvajes o son de gran? ¿Salvajes? A ver, si analizan un poco, les voy a ayudar. Yo creo que está, no está conectando, duro. Los carros, los caballos, los caballos, son de gran, pero, si andamos hablando de monos y simios, ¿en qué clima pensaríamos? ¿Tenemos monos y simios aquí en los valles? No, entonces, ¿dónde hay monos y simios en Cochabamba? Mi vecino tiene monos. Mi vecino tiene monos. Mi vecino tiene chaparro. ¿Fuera de Cochabamba, dónde hay? ¿En Bolivia? Santa Cruz. Santa Cruz, Bení, Pan, entonces, ¿qué clima son estos? Tropicales. Tropicales, por lo tanto, ya les está dando un dato de la crianza y del clima. ¿Se dan cuenta? Si les dicen, a ver, yo estoy viniendo de chaparro. Y ahí ha frío, frío conemos o frío cernos. ¿Verdad? Entonces, ya pueden pensar en cierta patología que es diferente a otra. La magnitud de la frecuencia de la infección es variable, de 1 a 35%. O sea, no es común, es raro, pero tiene una distribución mundial. No se registran tantos datos porque no es tan factor, no es tan dañil. Mecanismo de transmisión, pecado. ¿Sí? El lugar que le gusta habitar, el intestino groso. Se ha logrado de conocer esta planta, el intestino groso, a lo largo de los años, pero ha habido mucha confusión. Algunos estudiosos me han llegado a confundir incluso con hosnos. Como no causaba tanto daño, entonces no he enfocado mucho los estudios. Algunos, alguno de casualidad, dijo, a ver, ¿qué será esto? Por eso es que no hay tantos datos y tampoco es letal. La mayoría de los científicos me enfocan los estudios en aquellos parásitos, bacterias, virus, que son más dañinos, que causan grandes índices de muerto de daño, de huelos y de personas. En la biología, tiene una forma vacuolada, va a medir de 8 a 10 centígrados, posee vacuolas centrales grandes y sus isoplasmas alrededor. Tiene una forma ameboide, una célula polimórmida de mamá y mariana. Tiene celópodos y una actividad parocital. Forma granular, aspecto granular, por eso su forma, y tiene en su interior gran cantidad de mitocondios. La biología va a medir su forma vacuolada de 8 a 10 centígrados. La forma ameboide tiene diferentes tamaños, es polimórmida que puede tener diferentes formas incluso, y desarrolla celópodos con su actividad parocital. En la forma granular, tiene, como hemos dicho, gran cantidad de mitocondios, por eso se espeja. Y cuando se lo vea en el microscopio, se ve de esta forma, redonda. Aquí vemos en su forma quística y granular, dándole un aspecto como de empedrado. Aquí vemos la forma ameboide, por eso es que les decía, que tiene forma de ameboide, pero en diferentes, no es una forma exacta, de decir, oboeide, redonda. En su forma parcolar, y en su forma granular, pero granular porque tiene gran cantidad de mitocondios. En los medios de transmisión, a través de los animales, animales que están en contacto en granja, por lo tanto, el humano no es un reservorio natural, es también una forma accidental, un huésped accidental. Lo mismo pasa con nuestros otros animales, que, debido a la cercanía, también se han vuelto huéspedes accidentales. En un proceso de su evolución, este parásito se ha logrado adaptar a cualquier huésped, sin importar la especie. Y en estos lugares tropicales, hablamos de monos y simios, porque no son ellos los que van a infectar a la granja, sino que ellos se infectan, ya que van a las granjas a quitarles alimento, a robarles alimento de oligar a los animales. Y es en ese proceso en el que comen y terminan despejando o recorren lo que el animal ha derramado, se pudo haber contaminado con ese, y se cortan. Es la misma forma en la que el humano también se termina contagiando. Se va a dividir en forma binaria, aquí vemos su forma vacuolar, porque va a aparecer una burbuja con su núcleo en el costado, su forma ameboide y su forma granular. Y el quiste es mucho más pequeño y es circular. ¿Sí? La patogenia, ya les dije, antes se pensaba que era un hongo, pero ya después se fue viendo el mecanismo de su inhibición, de aplicación, incluso de sus componentes, y es totalmente diferente. Aún no se conoce exactamente algunos de sus mecanismos patógenos, pero sí se sabe que produce alteraciones gastrointestinales, con lo que con los estudios se ha nombrado evidencia de la inflamación de la bucosa. Cualquier cosa que con los sintomas de la bucosa nos va a llevar a diarreas. La clínica. Un gran porcentaje de los infectados es asintomático. Y la sintomatología intestinal puede ser inespecífica, por lo tanto, solo con la clínica no podemos identificar. Va a haber un síndrome diarreico, dolor abdominal, náuseas crónicas, similar a las otras patologías. Pero, en aquellas personas que están inmunodefimidas, la diarrea va a ser crónica, porque termina comportándose como un carácter oportunista. Síntomas extra-reflectivos puede darse una urbicaria crónica y una sinovitis. Para que de una sinovitis, ¿dónde tiene que trasladarse el paráfito? A las articulaciones. A las articulaciones. Por lo tanto, puede en algún momento atravesar un vaso sanguíneo y de forma accidental llegar a este lugar. No es que lo hagan como un médico. Por lo tanto, estas son raras. La urbicaria, debido a que en algún momento produce una reacción inflamatoria con la participación de los antígenos. La evolución es autolimitada. Por eso es que no se tienen datos exactos de cómo va a ir a manifestarse, en qué periodos. Como hemos dicho, la mayoría de las personas es asintomática. Incluso en niños o en ancianos. Los que la pasan peor son los sin menudo de violencia. La sintomatología, la autoridad externa. El paciente se puede incluso mantener como infectado asintomático. Puede haber una sintomatología mantenida en forma crónica o crónica intermitente de que tampoco se conocen los datos, los rangos, de cuántas personas pueden llegar a publicarse. porque muchos en este proceso de atacar la infección logran evadirlo con su sistema inmune tranquilamente. La sintomatología progresiva grave puede llevar a la muerte en especial en los inmunotrimidos. Ellos son susceptibles a cualquier infección. Hasta con unos fríos se pueden morir debido a su estado inmunológico. Diagnóstico a través de un examen parasitolóico de seriado de deposición. Como no causa tanta lesión o multiplicación a nivel de los intestinos, es mejor hacer estudios seriados para que se pueda detectar en alguno de ellos el parás. Existen ciertas técnicas que se aplican en otros países que no utilizamos aquí. y los inmunodeprimidos. A estos se les debe solicitar exámenes directos en respuesta de menos de una hora. Por lo tanto, la muerte tiene que estar nomás para poder visualizar al parás. Los cultivos no se usan y existen algunas pruebas de inmunodiamnótico debido a las lesiones con antígenos que puedan desencadenar. Por eso es que da un cario el ejercicio, ¿verdad? ¿A quién se debe tratar cuando encontramos un caso de gastrositosis? Lógicamente a todos los pacientes sintomáticos que han manifestado la enfermedad a los inmunodeprimidos. ¿Se debe tratar a los portadores sanos? ¿Qué dicen ustedes? Sí. ¿Por qué? Porque pasan porque son desecuarios, ¿verdad? por más que sea sintomático cuando vemos que un parásito puede desarrollar una enfermedad, hay que tratarlo porque es un reservorio silencioso, una fuente de contagio para otros. Se la alta prevalencia que hay en nuestro medio es necesario tratar de diagnosticar con certeza para encontrar contactos que pueden ser silenciosos y así evitar la diseminación a través de sus asintomáticos. Muchas veces se detecta de casualidad. Para un microbiólogo que ha estudiado va a ser fácil de reconocer con los de las características, pero si nosotros queremos verlo directamente al microscopio y si no sabemos mucho de sus datos, se nos puede ir, ¿verdad? Más que todo se debe de diagnosticar para encontrar de dónde está por viniendo la enfermedad, si es la grama, ni las personas, ni ciertos animales. La terapia. Otra vez nuestro estrellos y el nominazol. Por eso es que suele controlar en el campo como a veces no hay laboratorios de gran grama, entonces mediante la clínica y la sintomatología nos arriesgamos, ¿sí? Utilizamos metroninazol, limizazol o purasolidón. Control. Prevenir la contaminación de carne. Al igual que en el otro parásito, la blastocitosis en la antiga, tienen los mismos mecanismos de control. Tener las aguas limpias, lejos de las granjas, los alimentos bien desinfectados, limpios o bien cocinados. Se debe evaluar los factores de riesgo, una buena educación a las granas, a las personas para la limpieza, la manipulación. Y además, un control de los vectores mecánicos, que puede ser la forma de diseminación o de que una persona, por más limpieza que tenga, se pueda estar infectando con estos parásitos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Doctora, en la biológica, ¿un paciente puede presentar las tres diferentes formas? ¿Es solo una forma? No, se presentan las tres formas, porque es parte de su volumen, es como su crecimiento. ¿Sí? Pero han visto, son sencillas, no son complicadas, se parecen mucho. aquí lo que tienen que saber, el tratamiento va a ser fácil para ustedes. Lo que tienen que saber reconocer es sus sitios, sus cortes. ¿Cómo lo reconocerían ustedes si lo vieran en sus cortes? ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Nada? Ya. Muy bien, jóvenes, vamos a pasar al siguiente esquema. ¿Qué más? 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 ¿Qué más?